¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Para los que no me conocen, mi nombre es Gaspar y como ya sabrán, ya prácticamente, si están viendo este video, ya hicimos la juramentación, prácticamente estamos ya en el paso final de tener nuestro pasaporte, así que, sin más que decirle, mi gente, si llegaron hasta aquí es porque vieron la información, espero que les guste, les voy a estar compartiendo cómo fue esa experiencia de vivir la juramentación, ¿ok? Así que, mi gente, sin más que decirle, vamos a darle rápido, ¡que vaya! El 14 de octubre del 2023 me enviaron la confirmación de que habían recibido mi aplicación para la ciudadanía. El 14 de noviembre del 2023 me enviaron un correo con las instrucciones para hacer lo que era el proceso de fingerprint. Para los que no saben, el fingerprint es más que todo la parte esa que usted coloca sus dedos, que quede registrado en el sistema para cualquier cosa futuro y ya esté registrado en el sistema. El 5 de enero me enviaron una confirmación acerca de mi examen de la ciudadanía y que ya prácticamente estaba listo para recibir la confirmación de hacer el examen de la ciudadanía. Luego de eso, en un abrir y cerrar de ojos, el 12 de enero del 2024 me enviaron un correo diciéndome que tenía desde el 12 de enero del 2024 hasta el 11 de febrero del 2024 para hacer el examen. El 1 de febrero del 2024, referente al correo de fingerprints que me enviaron el año 2023, en noviembre, me enviaron una nota por correo diciéndome de que todavía no habían recibido el fingerprint. El 6 de febrero del 2024 estaban haciendo mi background check para ver que no había tenido un tipo de problema con la ley, con la justicia, ni aquí ni en Panamá. El 8 de febrero del 2024 estaban verificando mis exámenes que había hecho. El 8 de febrero del 2024 estaban viendo mis resultados de nivel de inglés, al igual que el 8 de febrero estaban verificando cualquier tipo de inconveniente adicional que haya tenido dentro de Canadá o fuera de Canadá. Igual el 8 de febrero del 2024 están verificando otro documento en general. También el 8 de febrero del 2024 estaba verificando mi estatus que tenía en Canadá. Si el tiempo que yo decía o estuve viviendo aquí en Canadá, era el value permitido para aplicar para la ciudadanía. Y al haber culminado mis exámenes y tener el resultado que les comenté en el video anterior, me hicieron la invitación el 12 de febrero del 2024 para hacer la ceremonia de juramentación para ser ciudadano canadiense. Todo lo que tenía que tener para hacer la juramentación, así que tenía que estar preparado para ese día. Ok, aquí voy a estar explicándoles más o menos qué es lo que ellos verifican para que usted sea apto para hacer la ciudadanía en Canadá. Vamos de inmediato con el nivel de idioma. Para empezar, si usted tiene entre 18 a 54 años, al momento de firmar la aplicación, necesita de que usted sea una persona que sepa inglés o francés. ¿Qué quiere decir eso? Que usted sea una persona que cada día pueda mantener una conversación en inglés o en francés. Que usted entienda las direcciones, las preguntas que se le hagan en general en el día a día. Que usted al menos entienda un poco de gramar. Que usted pueda establecer una conversación en general con otra persona. Eso es lo que ellos están buscando. El nivel mínimo de requisitos para usted aplicar la ciudadanía es del nivel 4. Si usted ha tenido algún tipo de estudio de inglés que certifica de que ese idioma que usted sabe tiene un nivel mínimo de nivel 4, ese certificado usted lo pueda juntar y el gobierno de Canadá lo aceptará. O de francés. El tiempo físico dentro del país. Para aplicar a este proceso, usted tiene que haber estado en Canadá como residente permanente por lo menos 3 años de los últimos 5 viviendo en Canadá. Ojo, así como le dije, tienen que ser residente permanente y tener el tiempo estipulado que el gobierno de Canadá necesita para luego usted aplicar a la ciudadanía. Prepararse para el examen de la ciudadanía. Esa es la parte que usted tiene que, como le comentaba en el video anterior, saberse ciertas cositas o ciertos trucos. En el examen vendrán preguntas sobre la responsabilidad de los canadienses. Tendrá que saberse o estudiarse la historia de Canadá, la geografía de Canadá. Cómo está la economía de Canadá, cómo está formado su gobierno, las leyes y los símbolos de Canadá. El examen se reduce a 20 preguntas de las cuales usted puede tener 15 preguntas buenas y si las últimas 5 no las pudo tener bien, por lo menos con ese resultado de 15 de 20, usted puede pasar. No necesariamente hay que tener 20 de 20, 19 de 20, 18 de 20. Después que usted tenga las 15 buenas, ya usted pasó. El examen lo puede hacer en inglés tanto como francés. El tiempo máximo para hacer el examen son de 45 minutos. Para que no exista tanta presión en estos momentos, ahora mismo el gobierno de Canadá permite que las personas puedan hacer el examen vía online. Es decir, que puedan hacerlo de manera remota. No tiene que estar en ese estrés de estar en una oficina, dentro de una aula de clases, con otras personas. Usted puede hacerlo remoto y va a ver que le va a ir bien. ¿Qué libro usted tiene que estudiar para hacer el examen? El libro que tiene que estudiar es el Discover Canada. Existe también una versión que es online, una versión MP3 en PDF que usted puede descargar o puede ordenar el libro de Discover Canada. Quiero comentarle de que esta documentación, más que todo, fue algo que yo no lo voy a creer. De verdad, al momento de hacer la documentación, yo pensaba que llegó el día, llegó la fecha, llegó el momento que ya teníamos que hacer todo. Les comento esto es porque al momento de realizar el trámite, todo empezó a finales del año pasado. Ya sabíamos que cumplíamos, gracias a Dios, con el tiempo que se necesitaba para hacer la ciudadanía. Cumplíamos con todos los requisitos que el gobierno ya pedía. Pero siempre existe ese pensar de que algo más falta, qué otro documento necesito, ya no sé qué imaginar. Gracias a Dios mi esposa me ayudó en eso porque en realidad había muchas cosas que hacer, muchos documentos que leer, muchas firmas que hacer, mucho papeleo que realizar, que enviar, que copiar, que imprimir, que ustedes se imaginarán cómo son todos los trámites. Y máxime para estos países de primer mundo que te piden desde que tú estás en kinder hasta lo último que hiciste antes de tomar a la bienvenida para Canadá. Bueno, llegó el momento, llegó el día de la juramentación. Aquí les voy a estar explicando cómo fue esa experiencia, qué hicimos desde que nos levantamos, todos los que tienen que saber al momento de hacer esta juramentación, qué documentos necesitan, cuáles son los pasos a seguir, si fui el único panameño en hacer esa juramentación, porque yo creo que en realidad iba a ser el único panameño. Aunque ustedes no lo crean, al momento de hacer la juramentación, había más de 250 personas, diferentes nacionalidades, diferentes países, diferentes culturas. Eso es algo en realidad que llama mucho la atención. Ser Canadá, un país tan lleno de inmigrantes, que hay personas de Europa, de Asia, de Oceanía, de África, inclusive personas de Estados Unidos aplicando a la ciudadanía canadiense. Sí, yo me pregunté lo mismo, ¿por qué una persona estadounidense está aplicando para una ciudadanía? La sencilla razón también es porque muchas veces, por temas de trabajo, las personas viven en Estados Unidos y tenían que venir a trabajar a Canadá, o viceversa. Sucede lo mismo con canadienses que viven en Canadá y trabajan en Estados Unidos. Algunas personas deciden hacer lo que es el trámite de la ciudadanía, en caso tal, cualquier cosa que tengan que hacer, o un país que quieran viajar, tienen ambas nacionalidades. Lo bueno como panameño es que Canadá me permite mantener mi pasaporte panameño. Les comento esto porque muchas personas con las que van a desear que aplicar para la ciudadanía van a tener que elegir entre Canadá o su país de origen. Lo bueno es que puedo mantener mi pasaporte panameño para cualquier cosa que quiera el mismo Panamá. Muestro mi pasaporte y nos fuimos. Es decir, puedo decirles que demoró en realidad fue la espera. Al momento de yo ingresar al sistema, nos mandan el link con el Zoom con el cual tenemos que ingresar al sistema. Yo ingresé y yo me quedé como que bueno, todavía nadie me acepta en el Zoom. ¿Será que no fui invitado? ¿Será que esa reunión no es el día de hoy? ¿Qué está pasando? Que nadie me aceptaba en el Zoom. Pero pasó el tiempo y yo veía que se estaba cargando, cargando, cargando. Me aceptaron, entré al Zoom, vi que había una cantidad enorme de personas. Entró un asistente legal del gobierno de Canadá, nos explicó cuál era la regla del juego, qué teníamos que hacer. Muchas personas entraron con el nickname de tu persona favorita, la Crazy Baby, mejor de todos los tiempos. Y nos dieron así, ve, usted va acarmando ese nickname. Vaya usted poniendo su código, su número, que usted va a poner el número que tiene que ser. Así nos tenían registrado a todos por números de todas las personas que habíamos aplicado. Luego de eso pasó un tiempo, las personas empezaron a comentar, a hablar entre sí, de dónde eran. ¿Cómo les decía? Muchas personas que estaban allí eran de África. Puedo decirle que eran de Nigeria, de Ghana, de Zimbabue. Otras personas que eran de Asia, que venían de Japón, que venían de China, que venían de Corea, Arabia Saudita. Otros venían de Europa. Países como Portugal, países como España, países como Grecia. Habían personas de Fiji, Nueva Zelanda. Había una persona que era de Indonesia. Había personas que venían de países que estaban, por decirlo así, tenían un estatus de países de primer mundo. Pero vinieron a Canadá y estaban aplicando por su ciudadanía. Habían muchas personas de Latinoamérica. Habían personas de Colombia, de Venezuela. Había una persona de Costa Rica. Yo era el único panameño. Por lo menos había otro centroamericano. Así que saludos a mi gente de Costa Rica. Hay una persona de Jamaica. O sea, prácticamente de Latinoamérica no habíamos muchos. Solo uno que otros colombianos. Creo que habían tres venezolanos, un uruguayo. Y si no me equivoco, un argentino. Pero al final de todo, lo bonito era eso. Era algo especial que estaba por ocurrir. Muchas personas de todas las nacionalidades estábamos en el mismo lugar, la misma hora, en el mismo momento, aplicando por nuestro paso de ser ciudadanos canadienses. Mientras tanto, yo estaba esperando de que nos llamaran, porque nos iban a llamar uno a uno para que hiciéramos el siguiente paso. Yo tenía mi cámara apagada un momento. Yo estaba preparándome mi almuerzo. Yo dije, bueno, esto va a demorar un rato, porque eso sí. Les puedo decir que, suponía que era las 1 y 15. Yo le daba un tiempo de una hora, dos horas, que terminara el proceso. Y al final sí, fue así más o menos, que terminó como prácticamente dos horas y treinta minutos después. Por eso que yo decidí, bueno, ¿sabes qué? Voy a poner y apagar mi cámara. Voy a ser hermano de comer rápido. Tenía hambre. Venía de la hora de almuerzo. No había comido nada. Había se venía un poco. Y cuando me siento a comer, cómico, cómico. Yo estoy comiendo algo rapidito. Voy terminando. Y me comenta una persona. Hello, hello. Y dije de inmediato, sí, aquí estoy. Me preguntó mi nombre. ¿Dónde estaba viviendo en estos momentos en Canadá? Estaba verificando mis datos. Mi país de origen, donde venía. Mi edad, mi fecha de nacimiento. Y con eso comprobó de que yo era la persona con la que ella estaba hablando. Luego de eso, más que todo se presentó. Ella quería que cortara el carnet en cuatro pedazos. Antes de cortar el carnet, ella me dijo, bueno, ¿estás preparado para cortar el carnet? Y yo le dije, bueno, en realidad preparado, preparado no estoy. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Antes de eso, ella me pregunta, ¿tienes pensado hacer un viaje en los próximos meses? Yo le dije, bueno, que yo quiera. En mi mente, pensando que yo quiera hacerlo, es una cosa. Y de que tenga un viaje programado, todavía no. Porque igual, yo sabía que iba a hacer el trámite de la ciudadanía. No podía bajar en las próximas semanas. Si tenía un viaje programado, tenía que tener una excusa válida para yo tener que reprogramar la cita de la ciudadanía. Es por eso que todos los que estábamos allí, ya sabían que no íbamos a poder viajar en los próximos uno o dos meses hasta que llegara el pasaporte. La otra jueza que estaba allí me dice, ¿sabes qué? Llegó el momento de cortar el carnet. Muéstrame tu carnet de residencia permanente. Se lo mostré. Muéstrame tu otro documento de identidad. Se lo mostré también. Ella me dice, bueno, ahora es momento de cortarlo. Ahí procedí a cortar el carnet de residencia permanente en cuatro pedazos. Luego me dijo, bueno, felicidades. Ya usted cortó su carnet. Vamos a regresarlo a la sala nuevamente. Luego de que estaban todas las personas que nos habían atendido uno por uno. Nos indicaron, bueno, ahora llegó el momento de proceder a escuchar unas palabras. Le voy a indicar todas las reglas del juego. Vamos a escuchar unas palabras de Joseph Trudeau. En inglés y en francés, dando la bienvenida a todos los que estábamos allí por ser nuevos canadienses. Luego de eso íbamos a proceder a cantar el himno nacional en versión bilingüe. Primero he escuchado el himno nacional de Canadá en bilingüe. Es decir, que al momento que se reproducía estaba en inglés y a la vez en francés. Siempre lo había escuchado en inglés o en francés, pero no a la misma vez en bilingüe. Procedió la ceremonia, fue un acto de verdad simbólico, muy bonito, muy sentimental. Porque más allá de todo de que te dé la ciudadanía, tú sientes y te acuerdas de todos los pasos que han pasado desde que decidiste venir a Canadá. ¿Te acuerdas el momento que fuiste a solicitar la visa de turista? Luego te acuerdas cuando fuiste a pedir la extensión de tu visa de turista y te dieron el permiso de trabajo. Mi permiso de trabajo lo tenía hasta una fecha que yo tenía que decidir si renovaba mi permiso de trabajo o esperaba que me llegara el carnet de residencia permanente. Yo decidí esperar que me llegara el carnet de residencia permanente. Porque si no me equivoco, si yo quería renovar mi permiso de trabajo, tenía que pagar unos 400 dólares más o menos adicionales. Y mi carnet de residencia permanente me llegaba en prácticamente 3 semanas. Por esa misma razón yo no renové mi permiso de trabajo. Esperé esas 3 semanas en el trabajo, me dijeron ok, no hay problema. Le gustó mi trabajo que yo hacía. Me dijeron cuando tengas el carnet de residencia permanente, llámanos, ven que nosotros te queremos en el grupo. Eso fue algo que en realidad yo agradezco muchas gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios al esfuerzo también que tuve que hacer para poder hacer un buen trabajo que mi trabajo me diera. No te preocupes si no vas a renovar tu permiso de trabajo. Cuando tengas el permiso de residente permanente, ven y nosotros te recontratamos de nuevo. Yo le dije ok, no hay problema. Luego de eso pasó todo el momento. Tenía mi carnet de residencia permanente. Pude entrar y salir del país más cómodo. Tenía casi todos los derechos de ser un canadiense. Todos los beneficios los tenía en realidad. El único beneficio que no tenía era prácticamente hasta los momentos que yo lo pensaba era el poder votar o hacer válido a mi voto como residente en Canadá para una elección. Todo de eso también me acordé de todo el tiempo que tuve que pasar en Canadá, los trabajos, el sacrificio, lejos de la familia, con todos, tus hijos, correr para aquí, para allá. O sea, de verdad es una satisfacción bien grande que se lo recomiendo. Si están viendo en Canadá, háganlo. Yo se los comento en realidad porque quiero decirle, oh, ya tengo mi residencia, ya tengo mi ciudadanía, ya tengo, hice todos mis trámites. Se los comento en realidad porque así como yo lo hice, yo creo que todas las personas que deseen irse a un país, ya sea Canadá o cualquier otro país que deseen emigrar, háganlo, háganlo hasta el final. No se rindan, vayan contra todo que lo van a poder hacer. Mi gente, yo se los digo, valió la pena al final del camino todo el sacrificio que se hizo, como les dije. Les voy a contar cuántos fueron en realidad. La visa de turismo, la extensión de la visa, el permiso de trabajo, la residencia permanente, la ciudadanía. Prácticamente fueron cinco procesos que tuvimos que hacer para poder finalmente decir, ya somos canadienses. Así que, mi gente, si les gustó este video, espero que haya sido instructivo el video. Espero que hayan disfrutado como yo de este nuevo paso, de esta nueva experiencia. Así que ya puedo decir que puedo votar. Voy a ver por quién voto. Vamos a ver qué dicen estos políticos que van a realizar, para así darle la confianza y que valga la pena nuestro voto por fin. Así que, mi gente, sin más que decirles, espero que les haya gustado mi experiencia. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en la próxima. ¡Saludos, familia!